Yo te esperaba y me iba a mi cuerpo que se me las buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir tus piedrecitas frágiles Pateando la oscuridad de mi vientre maduro Soñar no cuesta, no, y con los ojos únicos Te veía cantando es más en la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz fue la de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Rosario 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 Rojas, la desidia y el placer Imaginé que te tenía Otra vez como entonces Empapado de rocío toda la noche Espérate No te vayas todavía Me erichaba en la oscuridad Flor de papel Y soliéndose la lluvia Y la espuma de tus besos canta bien Y ahora estoy en carne viva Flor de papel Más cambiante que la luna En la fría yo me tría de tu piel Extravié la cordura Me perdí La luna es una naranja De color de tarde A medianoche Descansa Sal, 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 la ventana Viendo el mar y la rey Polvo y canalla Las dos Las dos Se rotan Flor Vuelo Tachuelas Y acor Están Se haciendo Trabajo Intento Intento Y el corazón Que suena Y nueve De hacer No se me salga De fe Te necesito Te necesito Te necesito Ya ves A Dios Reconocer Te necesito Tener Tu aliento Para estar bien Quiero al mejor al menos Que el que me das Con tus besos Ya va, por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin fallón a la deriva Ya va, por favor Estoy tan bien, te piensas Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro una salida Ten cuidado con tu corazón Cuidado con tu corazón Luces Lías de diamante A ver O demón no tú Caes de mi cielo azul Lentamente igual que un luz No, no llores así No, no llores así No, no llores así Que el corazón Acrabajo en este punto material ¿No entiendes? O que va a destrozar Por nada Ten cuidado con el corazón Por las alas y con todo lo demás Un descuido y que duele Es tu mar Alienta La novia piel Te llevo a conocer Esta ciudad oscura Ah, ten cuidado con el corazón Acabo en este mundo Nada de la mente se prepara Me destrozará Por nada Ten cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Un descuido que te puede Descubar Alienta